Hola Vale, esto es Banda Santa María de Chichuaico Guerrero, pa' que lo baile toda la raza tlacololera, primo. ¡Suscríbete al canal! ¡Guerra, guerra, 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 guerra! ¡Apollolero! Ahí viene el tigre aflamado, huyendo por la serranía, porque le quieren dar muerte, unos hombres de sangre fría. Les llevo un trago de miscal, porque esos son mis compas de Banda Santa María. ¡Hurras, maravilla! ¡Hurras! 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 La colorero, andan diciendo por ahí Que te quedaste dormido Y en eso que vio el tigre Y te hice un gran despalco No ma eso yo no me duermo No ma le he dicho hace un rato Pa que conozca lo bueno De mi pueblo chichihualco Toma, 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 toma ¡Aleluya! ¡Venna! Y así suena el son del Tlacololeo ¡Suscríbete al canal!